Otra ronda Que esta noche quiero que se muera Los recuerdos que me quedan de allá A la mesa acérquense conmigo Los amigos que aquí están tocando Acompáñenme al último pancia Porque creo que se me está acercando Y si acaso mañana me ven Otra vez con la misma tristeza Yo les pido que sigan tocando Y que traigan más vino y cerveza Échale a mis terribles del norte Así como siempre Que me toquen el último pancia Una, dos, tres, cuatro, cinco veces Y si mañana que amanecemos Me lo toquen otras cinco veces Y si acaso mañana me ven Otra vez con la misma tristeza Yo les pido que sigan tocando Que traigan más vino y cerveza Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en tres palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Simón le contestó Madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Se dirigió a la reunión Todito lo saludaron Como era gente de honor Se dijeron los martines Cayó en las redes Cayó en las redes Se leó Póngale mis terribles al norte Como a las dos de la tarde Se dirigió a la tarde Un principio de la tarde Cuando con pistola en mano Andría piano lo casó Ores y mozo compadre Dime te lo asesino A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muertos Los Martínez fallecieron Decí en el solo venario Que se encerraba un misterio Porque al matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Era un buen gallo Te esperabas Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Comprar bueno y mi alma noble Siempre ardido como un roble Así recuerdo a Raúl Se marchó pa' un largo viaje Doy mi sentido homenaje Te mando hasta el cielo azul Alegre de mucho ambiente Adivoso y buena gente Adivoso y buena gente Alegre y trabajador Hoy le canto a su memoria Que a Dios Que a Dios nos tenga la gloria Con fe le pido al Señor Para él no tengo reproche Pues lo que pasó esa noche Lo supo solo él y Dios Tuvo que haber cosas raras Para que se desatara Aquella tragedia de atroz Pues él era casi un santo Perdón si me gana el llanto O se me quebra el amor Sus padres y tus hermanas Tardes, noches y mañanas Siempre te deben decir Pues con eso se ha quedado Tu recuerdo y tu legado Que por siempre he de vivir Como duele tu partida En plena flor de su vida Raúl Cruz se nos marchó Un suspirón se me escapa Y al barrio de esta palapa Llora triste igual que yo Tus familiares y amigos Resignarse no han podido A tu respeto y no adiós Extrañan tus travesuras Tus bromas y tus locuras Y la alegría de tu voz Y su único consuelo Es pensar que allí en el cielo Tú ya descansas con Dios Te pedí nada más No te burlarás De mi amor Y mira hoy Lo que has hecho Estoy perdiendo cada día Lágrimas de mis ojos Estoy pidiendo noche y día Que me devuelvas el amor que me tenías Comprendí Tarde ya Me engañabas Que tu amor Ya no era mío Y que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo Soñando todo lo pasado Estoy muriendo Estoy muriendo poco a poco Amor mío ¿Por qué me has engañado? Amor mío Yo que te amé tan tierna Amor mío Yo que para ti Y mi vida entera Hoy la muerte yo quisiera Que sin ti Ya nada me queda Comprendí Comprendí Tarde ya Que me engañabas Que tu amor Ya no era mío Y que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo Soñando todo lo pasado Estoy muriendo Estoy muriendo poco a poco Amor mío ¿Por qué me has engañado? Oh, oh, oh no Amor mío Oh, 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 oh Ah, 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 ah Me había emocionado mi amiga Marilú Porque me mandaste la solicitud Una chica muy encantadora Tus publicaciones las estoy leyendo ahora Oye Marilú, oye Marilú Qué bonito nombre tienes tú Oye Marilú, oye Marilú Qué bonito nombre tienes tú En el Instagram yo siempre te sigo Qué bonitas fotos, esas he vestido De ese minifanda no tienes perdón Pero más me gusta ese pantalón Oye Marilú, oye Marilú Qué bonito nombre tienes tú Oye Marilú, oye Marilú Qué bonito nombre tienes tú En el Instagram yo siempre te sigo Qué bonitas fotos, esas he vestido Las minifanda no tienes perdón Pero más me gusta ese pantalón Oye Marilú, oye Marilú Qué bonito nombre tienes tú Oye Marilú, oye Marilú Qué bonito nombre tienes tú Oye Marilú, oye Marilú Oye Marilú, oye Marilú Oye Marilú En un palé que es de gallos Se puso el cosardiente Me puse a hacer el corrido Porque yo estuve presente en mí Cuando los galleros Se mataron frente a frente A la última pelea Cayó, cayó colorado Con el moreno era el rasgo Se había matado Y no era un gallo cualquiera Porque lo había demostrado Al moreno, cayó, 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 cayó Te lo pagó descontado Un saludo pa' mi compa Abraham Romero Puro Guanajuato Eso Mi gallo no está de venta La gol es toda volante Y no me siga insistiendo Que no lo salgo por nada Pero si tanto le gusta Se lo cambió por su amaldad Que se hicieron de palabras Y sus escuadras sacaron Que no lo salgo por nada En menos que se los cuento Al gallo y yo le calaron Por dos tiros en la frente El suelo los levantaron A todos esos galleros Sientan en cada región Ojalá que no les pase Como el gallero Si por Formó de tener su lengua Ahora está en el panteón Allá en Phoenix, Arizona Fue donde pasó esta bronca De Sinaloa venía Muy bien cargando mis bombas Con colitas de borregón Y varios kilos de coca Me rompieron las patrullas Me abajaron de mi troca Me dijeron mexicano Si vienes cargando con drogas Te vamos a echar los perros Ya verá como nos toca Me pusieron las esposas Me pusieron las esposas Y unas buenas calentadas Se encabronaron los gringos Porque no encontraron nada La coca y la hierba mala En un mar que se la llevaban Puro terrible del norte Puro terrible del norte Mi compas Porque soy gallo jugador Porque soy gallo jugador Porque soy gallo jugador Antes de que me agarraran Ya había hecho el movimiento Ya había hecho el movimiento Ya nunca ya en conoscuro Cambiamos el cargamento Mi compadre Juan Bernal Lo entregó allá en Sacramento Ya presenté la traición Un panto me puso el dedo Por culebra y por sopión Cualquier reto me lo quebro Ahorita lo ando buscando Para mandarlo al infierno Porque le pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno Eso don que Dios me ha dado De las muchachas bonitas He sido su enamorado Y los que valen la pena Siempre los tengo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le he puesto un buen gallo También me rifo el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi güerita Tengo mi frosca del año Y los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Mas no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres Lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Antes que acabe conmigo Y decirle que por cuanto Me deje troteando vivo Por si hayan en nuestro mundo No haya mujeres ni vino Cuando voy a los palenques Siempre le he puesto un buen gallo También me rifo el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi güerita Tengo mi frosca del año Vuelve a caer en las redes del amor Porque de nuevo He vuelto a enamorarme Una chiquilla me ha robado el corazón Y solo espero no volver a equivocarme Linda chiquilla no me vayas a engañar Mira que yo te quiero de de veras De nací y alto no me vayas a casar Si es que no quieres que yo de amor me muera Yo no me explico ni como sucedió Pero la quiero y no puedo evitarlo Pero la quiero y no puedo evitarlo Esa chiquita de rap te apareció Y ahora con ella estoy ilusionado Linda chiquilla no me vayas a engañar Mira que yo te quiero de de veras De nací y alto no me vayas a casar Si es que no quieres que yo de amor me muera Con contigo no me importa lo demás Porque tú eres lo que yo había soñado Estoy contento porque te vine a encontrar En mi camino estoy enamorado De chiquilla no me vayas a engañar Mira que yo te quiero de de veras De nací y alto no me vayas a casar Si es que no quieres que yo de amor me muera Si es que no quieres que yo de amor me muera Si es que no quieres que yo de amor me muera Con contigo no me vayas a engañar Estoy contento porque te vine a encontrar En mi camino estoy enamorado Linda chiquilla no me vayas a engañar Mira que yo te quiero de de veras De nací y alto no me vayas a casar Si es que no quieres que yo de amor me muera Si es que no quieres que yo de amor me muera Na 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 Quise comparte un vestido que ayer vi Y al preguntarme por tu talla contesté De sus medidas no me acuerdo señorita Mas tengo datos que en el alma me grabé A lo que quiero tanto tiempo he disfrutado De sus medidas solo en besos me las he Son veinte besos de su mano hasta su cuello Son ciento treinta de su cuello hasta sus pies Noventa besos es lo que mide su pecho De sus cinturas son tan solo veintiséis De sus caderas la verdad que no me acuerdo Siempre me pierdo cuando llego a ochenta y tres Hoy con mis labios otra vez vine a medirte Hoy beso a beso quiero recorrer tu piel Aunque no pude regalarte ese vestido Quiero besarte como ayer y como ayer Y cuando no ves que al medir pierda la cuenta Hazme una seña y empecemos otra vez Hoy con mis labios otra vez vine a medirte Hoy beso a beso quiero recorrer tu piel Aunque no pude regalarte ese vestido Quiero besarte como ayer y como ayer Y cuando no ves que al medir pierda la cuenta Hazme una seña y empecemos otra vez Hazme una seña y empecemos otra vez Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tú perdí tu amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta lágrima una traición Traigo penas en el alma Que no les mata el licor En cambio ella sí me mata El que más borracho es todo Y hay años que a ti te paguen Por una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar No más por cararte Dejé yo mi casa Dejé padre y madre Por seguirte aquí Solo por tu culpa De un día en la desgracia De un día en la desgracia Del cielo ni nadie Se apriera de mí Traigo penas en el alma Traigo penas en el alma En cambio En cambio ella sí me mata De un día en la desgracia De un día en la desgracia Que sepas lo que es llorar Que sepas lo que es llorar Y lleva por ejemplo Y lleva por nombre mío Y lleva por nombre mío Se los voy a presentar Por medio de este corrido Que así les vengo a cantar Su dueño Javier Andrés Le invirtió mucho dinero Para que se lo entrenara Y el niño se dio ligero Porque cada vez que corre Él siempre arranca primero En su primera carrera Hubo muy buenas apuestas Venían poterancas muy caras Y era una carrera abierta Pero el niño sin problemas Llego primero a la meta Un saludo para Javier Ambriz Y cuadra la esperanza Eso Después le quito Lo invito A ese mentado capullo A la isla coqueta Y a la juanita el orgullo Y el niño les demostró Que como allá no hay ninguno El niño es caballo fino Tiene de muy buena raza Y Javier Andrés su dueño Tiene confianza en sus patas Porque con él Porque con él ha ganado Que doblarán su dinero Y a la isla coqueta Lo invito a Javier jon agents Lo invito a Javier Lo invito a Javier Ojalá Vo��라 Y me gusta mía si no me quieres Si no me quieres tengo pasión Mira aquel hombre que te doy la atrás Se encuentre herido del corazón ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi vida así? 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 A mí me ha llamado no más tan bien Échale terrible y todo el norte Eso Soñé que un ángel su amor me daba Y que yo en cambio mi amor le di Y me juraba que me adoraba Y yo con el alma se lo creí Bajo la sombra de aquella noche Mis desengaños voy a ocultar Para que nadie sepa que te amo Cuando te amores me oigan cantar Y yo con el alma sepa que te amo Yo con la sombra te amo Y yo con el alma sepa que te amo Y yo con el alma sepa que te amo Y yo con el alma sepa que yo me adoraba Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento penas ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvidan yo Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura y mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy lo que venga, muy bienvenida Y si quiere irse, no más te va Que ahí vengan otras, otras y otras Y hoy lo que sea, pa' mí es igual Yo no soy de esos Que al verse solos Quieren matarse o vengar su amor Por el contrario, yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Si un día con otro yo la encontrara Y me llorara pidiendo amor La perdonaba que el fin sería Lo que en mi vida, las otras son Hoy lo que venga, muy bienvenida Y si quiere irse, no más te va Que ahí vengan otras, otras y otras Y hoy lo que sea, pa' mí es igual Y hoy lo que sea, pa' mí es igual Ahora sí, yo ya me voy Para nunca volver Voy a ver como diablos te olvido Aunque tome mis copas de vino Yo ya no vuelvo Yo ya no vuelvo, no vuelvo contigo Ahora sí, ya me cansé De perder y perder Nunca fuiste sincera conmigo Solamente buscabas tu abrigo Yo por las noches muriendo de frío Solo fui para ti el escalón Tú para mí siempre fuiste el primero Te entregué mi cariño sincero Te di todo entero Tú solo en pedazos Solo fui para ti el escalón Un descanso de tu largo vuelo Y es mejor que me vaya primero Porque si me quedo Pero así me muero Échale a mis terribles del norte Así como siempre Ahora sí, ya me cansé De perder y perder Nunca fuiste sincera conmigo Nunca fuiste sincera conmigo Solamente buscabas tu abrigo Yo por las noches muriendo de frío Solo fui para ti el escalón Solo fui para ti el escalón Tú para mí siempre fuiste el primero Te entregué mi cariño sincero Te di todo entero Te di todo entero Tú solo en pedazos Solo fui para ti el escalón Un descanso de tu largo vuelo Y es mejor que me vaya primero Porque si me quedo Porque si me quedo Te adoro si me muero ¡Suscríbete! El rey de los jaripeos, así me dicen a mí Pues me la paso montando, porque así yo soy feliz Y con orgullo les digo, soy de San Luis Potosí De la hiper jaripeo, la vida voy disfrutando Pues me gusta la emoción, por eso vivo montando Por Dios que sería feliz, si me muero jineando El rey de los jaripeos, así me dicen la gente Pues saben que no me rejo, porque yo no soy valiente En los toros más perrones, me gusta rifar la suerte Escuelas y chaparreras, sombreros también pretas Pido que el día que me muera, no se les vaya a olvidar Hay charlas en mi cajón, que al cielo haré jinear Si me muero jineando, como mi último deseo Yo quiero que me se oculten, en el centro de un rodeo Para seguir disfrutando, de muertos los jaripeos El rey de los jaripeos, así me dicen la gente Pues saben que no me rejo, porque yo no soy valiente En los toros más perrones, me gusta rifar la suerte En los toros más perrones, me gusta rifar la suerte En los toros más perrones, me gusta rifar la suerte Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo, ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa en lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se sienta bonito Pero cuando baja, eso duele mucho Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Y yo muy contento Y adiós Y a tu cuerpo se azanque Cada ratante Se lo lleve en el viento Ay, no más compas Y a chale, está horrible, está enorme Eso No es que tenga Yo odio contigo Ni quiere decirte Ni quiere decirte Ya tu mala suerte Pero sí Viviría agradecido Si en este momento Me lleva a la muerte Y a tu cuerpo se azanque Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y eres Dios Ya tu cuerpo se saque y cada rapante se lo lleve el viento